En el municipio Gran Canario de Telde, unos bañistas han localizado el cuerpo de un hombre flotando en el agua cerca de la orilla de la playa de la Medialuna, junto al centro comercial Las Terrazas. Según los primeros datos, se trata de un hombre de entre 35 y 40 años, de origen magrebí, presentaba golpes y heridas. La autopsia determinará ahora si estas lesiones se produjeron por los impactos contra las rocas o por una muerte violenta. La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de esclarecerlo.